Se está haciendo una revisión, se está cumpliendo con todos los requisitos y yo espero que no vaya a haber ningún problema. Desde luego se aprovechan, hay muchos intereses, empezando por los que no nos quieren y están todavía molestos porque no se construyó el aeropuerto en el lago de Texcoco, no se les pasa todavía, me llenó. Entonces ya se volvieron especialistas en todo. De repente comenzó una campaña de los riesgos en el actual aeropuerto de la Ciudad de México, de los despachadores, que son profesionales, incluso campañas para decirle a los pasajeros que si había demora en pasar la abuana, era culpa mía, era culpa de que la Secretaría de Marina estaba trabajando en el aeropuerto. Estamos buscando dar respuestas a todas las peticiones que nos hacen. Debe también tomarse en cuenta, porque esto es importante, que no todas las organizaciones internacionales son honestas. Cuando se estaba discutiendo lo del espacio aéreo y decían que no podía mantenerse el actual aeropuerto ni el de Santa Lucía a construir ese nuevo aeropuerto, porque había invasión del espacio aéreo. La asociación más famosa del mundo estaba actuando de manera facciosa, no profesional. Me acuerdo que en ese entonces nos mandaron un dictamen como a las 3 de la mañana. Entonces estos hallazgos como el tema salarial y el recorte presupuestal como los principales. No, no, no es eso. Esta inconformidad y el utilizar cualquier cosa con propósitos politiqueros, porque ni siquiera se puede hablar de política. Van a Europa, legisladores del grupo conservador, con el accionario, hombres y mujeres, a decir de que es un narcoestado México. Y que yo tengo actos, acuerdos con el narcotráfico. Sin pruebas, de ningún tipo. Nada. Los reto. No, estaba muy fuerte la palabra reto. Los convoco. Para que presente pruebas. Son viles calumniadores.